Hola, soy Joana Babamón y le mando un beso, un abrazo a todas las personas que están en El Espectador, que han estado en estos 137 años y que han hecho que hoy sea lo que es y que tenga el éxito que tiene. Así que un abrazo, feliz cumpleaños, felices 137 años a todo el equipo del Espectador. Mis queridos amigos del Espectador, felicitaciones. Felicidades, qué camello, 137 años y ustedes ahí firmes, pues que sigan adelante y que sigan otros 137. Yo ya no estaré, por supuesto, para felicitarlos, pero de verdad, desde el corazón yo soy lectora de El Espectador, los quiero mucho y les deseo lo mejor y adelante y gracias por 137 años de buena información. Felicidades al Espectador, 137, así quiero ser yo cuando es grande. Cumplir muchos, muchos, muchos años más haciendo periodismo, me les quito el sombrero, el trabajo de investigación, el rigor. Realmente los periodistas debemos mirar para arriba a periodistas como los del Espectador que llevan en alto un nombre que ya es una marca y que significa buen periodismo y periodismo responsable que necesitamos tanto. Así que, chapó y que sigan muchos años más. Hola, ¿cómo están? Soy Lina Tejero y hoy estoy por aquí porque quiero desearle un feliz, feliz, feliz cumpleaños al Espectador. Y agradecerle por esta labor periodística que lleva haciendo durante tantos años y que nos informan de una manera tan sensata. De verdad, muchísimas gracias. Que sigan cumpliendo muchos años más. Yo soy Juliana y quiero felicitar al periódico El Espectador y a todo su equipo por estos 137 años de historia y de estarnos acompañando a todos los colombianos en muchos momentos de la vida, unos muy alegres, otros no tanto, pero siempre estar ahí de nuestro lado. Y un recuerdo muy especial que tengo en El Espectador fue la primera vez que lo visité para hacer una nota hablando de teatro musical con Missy, de una de nuestras obras. Me acuerdo cuando fuimos a este lugar gigante, yo tenía unos 7 u 8 años, y era la primera vez que yo visitaba un periódico en la vida, pero además que yo era entrevistada por un periódico en la vida, lo recuerdo con mucho amor y me acuerdo mucho, de hecho lo tengo en mi casa, ese primer periódico en el que salí, en mi casa a toda mi familia llamándose entre los tíos como, ¡Julianita salió en el periódico! Y lo recuerdo con mucho amor, El Espectador. ¡Feliz cumpleaños, espectador! ¿Estás cumpliendo cuánto? ¡137! ¡137 años! Gracias por todas las entrevistas, por todas las notas que nos regalan. El Espectador, yo creo que cualquier persona que lo escuche lo conoce, así que muchas gracias de verdad por el espacio, antes para mí es un placer estar aquí, que ustedes me entrevisten, que me regalen este espacio de poder exponer mi historia de vida, que quizás le puede llegar a muchas otras personas, que eso es lo más importante y ya. ¡Feliz cumpleaños, que Dios los bendiga!